Vamos con Escuela Abierta en Radio Exitosa. Contra niños y niñas y adolescentes, dice, bueno, entonces, ¿para qué tenemos ley? Es una, está escrita, pero no sirve para nada, nadie la aplica, nadie hace que esta se cumpla. Y Militza Ciguas, por ejemplo, que es vocera del Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores Infam, está con nosotros, bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros para hablar de esta problemática. Y estamos con Ana Caballero, una jovencita del colectivo de organizaciones de niños y adolescentes unidos por la infancia. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Qué edad tienes, Ana? 16 años. 16, una jovencita. Lo dije bien. Militza, ¿cuál es la problemática en cifras? ¿Qué sabemos? ¿Qué datos tenemos? Bueno, hasta octubre del año pasado, en el Centro de Emergencia del Ministerio de la Mujer, se ha registrado un total de más de 19.000 casos de castigo físico y humillante. Cabe recalcar que en diciembre de 2015 se aprobó la ley contra el castigo físico y humillante, la ley 3043. Y bueno, ahora estamos con esta nueva iniciativa que es el Poder de la Ternura, una campaña nacional, que es un poco el proceso de seguimiento de esta ley. El Poder de la Ternura. Sí, a un año ya se viene aprobando y ahora estamos ahí siguiendo los casos. Ana, si no me equivoco, esta ley lo que hizo fue corregir una cápita del Código Civil que señalaba que los papás podían castigar, ¿no es cierto?, que había cierta tolerancia al castigo físico, ¿no es cierto? Sí. Ahora no. Exacto. Nosotros, junto con INFAN y con AOPI, nosotros hace nueve años iniciamos con una campaña nacional nominada Infancia sin Castigo, Infancia sin Violencia, la cual, los objetivos de esta campaña nacional era la aprobación de la ley contra el castigo físico y humillante, pero también la sensibilización de la sociedad. Entiendo. Esa entonces, con las organizaciones de niños, niñas, adolescentes y INFAN, hicimos un proceso para la aprobación de esta ley, la cual, como tú le dices, en el artículo 74, enciso D, decía que era permitido castigar moderadamente. Exactamente. Esa es la palabra que no me acordaba. Moderadamente, decía, ¿no? Y entonces hubo en un momento donde había bastante perspectiva sobre esa palabra, moderadamente. Así es. ¿Qué tanto es moderado, no? Exactamente. No se sabía qué cosa era moderado, ¿no? Entonces, nosotros venimos de nueve años de lucha consiguiendo esta aprobación de la ley, que justamente en el 2015 se logró aprobar, pero fuimos el noveno país de América Latina por haber aprobado esta ley contra el castigo físico y humillante. O sea que nos demoramos un montón, ¿no, Ana? Pero fuimos el primer país que fue impulsada por las organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Y es entonces donde se partió que esta aprobación de la ley y es donde nosotros logramos el objetivo que buscamos con nuestra campaña. De acuerdo. Ahora, Militza, si el trabajo de las organizaciones de niños y niñas y adolescentes hizo que esta ley existiera, la legitimó, digamos, le dio espacio, la fortaleció, uno imaginaría que aplicada la ley tendría mucho más éxito y mucho más sentido. ¿Esto ha ocurrido o no ha ocurrido? En sí, la ley como que se aprobó, pero de ahí ya no se difundió un poco más, ¿no? Porque esta ley, si bien es cierto cuando escuchamos en la tele que se apruebe una ley, pensamos que es una ley punitiva, ¿no? Que hay penalidad. Así es, así es. Pero eso es una ley educativa. Entonces, ya es una cuestión de Estado y de diferentes organizaciones de la sociedad civil quienes nos tenemos que unir para poder promover y difundir pautas y formas de crianza de los padres hacia sus hijos. Pero además tienes razón, porque hubo un poco de ruido las dos semanas siguientes a la promulgación de la ley, en medios aparecieron un par de casos, pero luego todo como que desapareció, ¿no? Sí, es por eso que nosotros junto con INFAN y con AUPI, este año volvemos a lanzar una nueva campaña nacional nominada al poder de la ternura. ¿Y en qué consiste la campaña? Sí, primero tenemos los objetivos que es exigir el cumplimiento de esta ley con educación física y humillante y como le decía Milica, que no es una ley punitiva, que es una ley educativa, que busca educar a los padres, pero también a los niños, que la forma de corrección no es con violencia. Es por eso que esta campaña que se llama El Poder de la Ternura busca la sensibilización de la sociedad, que tome, que construyamos las relaciones con confianza, con diálogo, con ternura. Es por eso donde la ternura va a tomar un papel muy protagónico en este segundo proceso de la implementación de la ley. Pero la ternura no solo debe enseñarnos a relacionarnos entre personas, sino también debe ser tomada como una virtud política. Y es a donde yo voy, que no solo de frente ir a la sanción, sino también ir a un proceso de prevención, de concientización. Y es lo que buscamos mediante esta campaña, El Poder de la Ternura, la cual nosotros la lanzamos en diciembre del año pasado en el Congreso de la República, junto con la congresista Tania Pariona. Y nosotros tenemos un colectivo de organizaciones unidos por una infancia, en donde también los artistas forman parte de esto, también los periodistas también forman parte de esto. Y en donde en este lanzamiento de la campaña en el Congreso, contamos lo que nosotros logramos tras nueve años de lucha contra la aprobación y también la sensibilización. Y es en donde también vimos reflejados los testimonios de las personas, cómo aceptaban que ellos corregían a sus hijos. Pero también cómo esta campaña empezó a entrar más a ellos y tomaron conciencia de que un correazo, un latigazo, no era una forma de corregir o educar. Que existía la ternura, que el diálogo, o con decir un abrazo, un te quiero, podías demostrar mucho más que dar miedo a esa persona o a ese pequeño niño que ha sido defensa. De acuerdo. Hasta ahora todo lo que han dicho lo suscribo. Pero vamos a buscar las atingencias y el lado oscuro de todo esto. Perfecto. Militza, podemos insistir en el poder de la ternura y podemos decirle al mundo que es necesario educar en ternura. Pero para que eso ocurra, las personas en sus almas y en sus corazones tienen que tener herramientas para poder ejercer esa ternura. Y quien no tuvo esa ternura de chico, quien fue violentado, quien creció en un hogar con violencia, quien es sometido a una violencia cotidiana, ¿cómo puede dentro de él transformarse para convertir eso en afecto, en amor, en tolerancia, en paciencia, sobre todo con los más pequeños? Específicamente es mucha paciencia. Siempre nos cruzamos con muchos testimonios. Hay testimonios buenos, hay testimonios en los que nos dicen, ya no sé cómo controlar, ya no sé cómo decirle, ya no sé qué decirle. Por más que le digo, no me hace caso, ¿no es cierto? Hay diferentes pautas pequeñitas, hasta de contar hasta 10 o respirar un poco antes de lanzar algún acto de violencia. Algún exabrupto. Algún exabrupto, eso, ¿no? La paciencia. Estamos creando como campaña nacional, estamos creando diferentes pautas, diferentes boletines informativos, donde se pueda repartir a las madres cosas pequeñitas, tan sencillas que a veces nos olvidamos por la euforia del momento y no las tomamos en cuenta, ¿no? Pero es parte de la campaña poder difundir, juntarnos con padres, madres, a nivel nacional, porque como infan intervenimos también en Iquitos. Seguro, seguro, seguro. Y queremos llegar a más espacios para poder difundir estas pautas de crianza, que son las que hablamos. Y déjame contarte que justo, como te contaba, nosotros antes teníamos una campaña nacional y dentro de esa campaña nacional nosotros realizábamos una acción todos los años en la Plaza de Armas de Lima, que se nominaba El Abrazo por la Infancia, en donde reuníamos miles de personas en la Plaza de Armas de Lima y donde las organizaciones de niños y niñas adolescentes tomaban ese papel protagónico. Nosotros buscábamos alrededor de la plaza a unir a familias que se estén abrazando y es lo que nosotros logramos tras varios años, porque este abrazo se llevó varios años consecutivos. ¿Y por qué se interrumpió? No, porque justamente este año iniciamos con una nueva campaña. Una nueva campaña. Claro, que contiene nuevos objetivos, nuevas estrategias para fomentar la ternura, que con ternura otro mundo es posible. Bueno, y cuéntenme alguna de esas estrategias, ¿qué van a hacer? Bueno, ahora actualmente, como recién hemos empezado esta campaña, la hemos lanzado en diciembre del año pasado en el Congreso, primero estamos haciendo difusión mediante las redes sociales. Ok, importante. Mucha difusión mediante las redes sociales. Se han sumado bastantes personas voluntarias, bastantes preguntas ahí que nos escriben, mediante la página de Infant, que pueden buscar en Facebook, Infant. Y esa es la primera etapa, ¿no? Que hemos estado identificando algunos lugares de donde poder intervenir. Entiendo. Nosotros también, con las organizaciones de chicos, es muy importante intervenir en sus comunidades y sus espacios. Ahí son ellos los protagonistas, quienes nos dan muchas ideas, muchas estrategias desde ellos, ¿no? Cómo poder educar sin castigar, sin violencia. Y es desde ellos que tenemos que escucharlos para poder generar estrategias que nos ayuden a intervenir y poder llegar de una mejor manera a los padres. Cuéntame de las cosas que dicen los chicos. ¿Qué dicen, qué manifiestan, qué expresan? Los chicos siempre expresan en sus reuniones de que es mejor hacer eventos masivos, salir a la calle, porque en la calle siempre están las preguntas, ¿no? Que hacemos. Es por eso que justo Ana comentaba el tema del abrazo por la infancia. Claro, claro, claro. En el abrazo por la infancia tú te encuentras con un montón de testimonios. Ahí siempre hay padres que dicen, nunca pensé que con un abrazo podría calmar a mi hijo. Nunca te encuentras con... Hasta los mismos artistas, tenemos artistas como Mónica Sánchez, Lali Goizueta, que nos han contado de que mediante la campaña han podido tener un mejor vínculo con sus hijos. Y esto de verdad nos enriquece bastante y nos motiva para poder seguir llegando más padres a quienes podamos aconsejarle estas pautas de crianza y que disminuya totalmente la violencia de sus hogares. Pero también aparte de sensibilizar a la sociedad, también nosotros queremos sensibilizar a nuestros gobiernos locales, a nuestros gobiernos regionales, a nuestras autoridades, porque la ternura debe ser una virtud política, como te lo decía, no solamente algo de que mi mamá y yo, sino que esto debe esparcirse por todo el Perú, llegar hasta lo más profundo, porque nosotros creemos y estamos seguros de que con ternura otro mundo es posible. Durante estos nueve años que hemos estado con la anterior campaña, hemos logrado testimonios muy grandes. Y es entonces donde también nosotros logramos el colectivo de artistas unidos por una infancia, donde estos artistas no solamente, así como a mí, hacían un cambio en mi vida, sino también en ellos, en los artistas, así como decía Militza, cómo eso hacía el cambio de comunicación entre sus hijos. Porque en esta campaña buscamos la sensibilización de las familias, de las comunidades. De acuerdo. Pero la ternura no solo enseña la relación entre personas, sino también en la relación con nuestra naturaleza. Seguro, seguro. Pero Ana, Militza, escúchame. A ver, ¿cómo se los planteo? A mí me parece fantástico lo que hacen. Lo que siento complejo es cómo van a medir que están impactando en la vida de las personas. Es decir, ¿qué indicadores van a manejar? ¿Qué cifras van a encontrar? Para poder decir, gracias a nuestra campaña, las cosas cambiaron en el Perú. Bueno, esto va a ser un trabajo muy arduo, muy arduo, porque es difícil, como quien dice, ingresar a los hogares de los padres. Así es, es el mundo íntimo de las personas. Exacto, es eso. Igual cuando estábamos en búsqueda de la aprobación de la ley, teníamos varias entrevistas, o bueno, entrevistaban los chicos a los congresistas y nos decían estas mismas preguntas. Nosotros no nos podemos meter en los hogares. Así te decían. Así, me educaron con violencia, llegué a ser congresista. O sea, es muy difícil cruzarte con ese tipo de testimonios. Yo he escuchado mucho eso también, ¿no es cierto? Pero a mí me pegaron y mira, salí adelante, ¿no es cierto? Exacto, pero no es imposible, porque ya tenemos ahí varios testimonios como Infan en los que sí se ha podido cambiar, sí se ha podido educar con ternura. No necesariamente gritando, golpeando, eso no influye mucho en la vida de los niños. Más adelante se ven las consecuencias y es por eso que mediante los colegios también vemos algunas diferentes actitudes, ¿no? De cómo los niños eran antes violentados, ahora con estas pautas ya tienen una diferente, diferentes actitudes, tienen mucha más tranquilidad, tienen mucha paz interna. O sea, hay estudios en los que se comprueba de que educando con ternura hace que tengan una mejor formación para ellos. O sea, ya no es tan violenta, porque la violencia genera más violencia. Entonces, los niños ya no se les nota ese resentimiento que a veces se les nota en las aulas o en las mismas comunidades donde intervenimos. Se ve a muchos chicos en el mismo Iquitos y acá en Lima intervenimos en varias comunidades. Y se nota, se nota muchísimo en la reacción de los niños cuando son violentados en casa o violentados en sí en su vida. Entonces, mediante esos chicos vemos la cantidad de cambio que hemos podido generar con esta campaña, ¿no? Ahora, Milita, hay quienes dicen también que los chicos de antes, con un chancletazo, un grito, o un castigo fuerte y severo, eran chicos menos engreídos que los de ahora. Que ahora los chicos hay que hablarles, hay que explicarles, ya no hay que... Y que son chicos, caray, que responden menos a las necesidades y a las exigencias de los padres. ¿Esto es de verdad o es una exageración? Bueno, podría verse como una exageración porque cuando a veces los padres o los mismos abuelos nos dicen que hay resultados, también hay otras formas. Entonces, el tema de la negociación, ¿no? Por ejemplo, si haces caer la jarra o cuidado, ya no vas a ver televisión más de un par de horas. O sea, ya vas negociando, ¿no? Si haces esto, ten cuidado. Por ejemplo, si está moviendo la silla o no quiere comer, mira, no vas a tener postre. O sea, ya hay cosas de negociar, ¿no? Y el niño ya se va dando cuenta un poco de que, uy, si me porto mal, no voy a tener lo que quiero más adelante, ¿no? Entonces, ahí se va negociando, pero son cosas muy básicas y simples que se puede hacer en vez de estar diciendo come tu comida o jalándole la oreja o no te voy a dar esto. O sea, la violencia es hasta en la forma en la que hablas, ¿no? Seguro. Y no es un tema solo de hombres, ¿ah? No, para nada. ¿No es cierto? Que también hay mamás que se les va la mano de vez en cuando. Ana Militza, me tengo que ir. Palabras finales, Ana, por favor. Invita a la campaña, que todo el mundo se sume. Sí. Bueno, invitamos a todas las personas que nos están escuchando. Nos pueden visitar en nuestras redes sociales como InfantPerú y nosotros utilizamos el hashtag elpoderdelaternura. y queremos que esto se esparce durante todo el año y durante todo lo que duele la campaña, pero también queremos que lleguen a nuestras autoridades, a nuestros entrevistadores, a nuestros artistas, porque con ternura otro mundo es posible y no se olviden que educar con ternura y corregir sin violencia. Y para mayor información, si desean algún número de Infant, pueden llamar al 450-2707. Las líneas están abiertas a cualquier consulta o duda que tengan acerca de esta campaña. Muchas gracias, chicas. Y enhorabuena por todo este esfuerzo. Gracias por haber estado con nosotros. Pausa y seguimos con más aquí en Escuela Abierta.